Hola, mi nombre es Ángel Puntas, soy cocinera, soy formadora y hoy estamos en el espacio de la patente para cocinar con Soy Vital. Hola, hoy vamos a cocinar unos tagliatelle con un pesto, un pesto con un punto muy especial, lo vamos a hacer con anacardos, vais a ver que rico. Os explico cómo vamos a elaborar la receta. Hemos puesto agua a hervir para hervir la pasta. Pensad que los italianos siempre dicen que es la salsa la que espera la pasta y no al revés. Como va a ser una salsa que vamos a hacer súper, súper rápida, podemos ir haciéndolo paralelamente. La pasta en 4 o 5 minutos la vamos a tener hervida. Vais a poner agua a hervir con sal y que haya abundante agua para que la pasta no se pegue. No hace falta echarle aceite, pero si queréis añadirle unas gotitas de aceite, igual aseguraréis que no se os pegue porque desprende almidón, que es lo que hace que la pasta se una entre sí. No obstante, si ponéis suficiente agua, no os va a pasar. Le vamos a poner sal y le vamos a poner la pasta fresca. Mirad la albahaca, qué color tiene tan bonito, tan espectacular. Lo que hemos hecho es coger una albahaca fresca, le hemos dado nada sumergido en agua hirviendo, la hemos, como un golpe de calor en el agua hirviendo y la hemos pasado por agua fría para pararle la cocción y de esta manera vamos a potenciar el color. Nos va a salir un pesto de un color verde intenso que va a invitar mucho, mucho a ser conmigo. Para el pesto, pues ajitos, más o menos al gusto. Si queréis, le podéis quitar la parte central del ajo, sobre todo cuando el ajo es fresco, toda esta parte que tiene verde es la más fuerte, es como el cordón umbilical del ajo. Entonces, cuando el ajo está seco, no tiene importancia, pero si el ajo es fresco y le quitáis esta parte central, os va a ayudar a que la digestión no sea tan fuerte. ¿Qué más vamos a ponerle? La albahaca. Podéis darle un escaldado, como os comentaba antes, o podéis ponerla por comodidad tal cual. El escaldado, lo que nos va a ayudar, va a ser a que coja un color más intenso y si os sobra salsa, pues que no os pierda ese color verde tan bonito de clorofila que tiene la albahaca, vamos a ponerle los anacardos, aceite de oliva, un poquito de pimienta negra recién molida y por último, también un poco a gusto, queso, todo en función de lo que seros que seáis. Otra cosita que os quiero comentar, si no queréis excederos en grasas, porque lleva aceite de oliva, porque lleva queso y es graso, podéis aligerar para que no quede una salsa tan espesa con un poquito de caldo de verduras y rebajar la cantidad de aceite o incluso un poquito de agua. También os ayudará a que la batidora vaya más rápida y bajar ese consumo de aceite si es que estáis a dieta. Pues ya tenemos triturado este pesto, que gracias a los anacardos va a ser rico en vitamina B, en minerales como calcio, como fósforo, como magnesio y además va a tener un buen contenido de esas vitaminas que tanto nos hacen falta en el día a día. Bueno, aquí tenéis este plato estupendísimo con este pesto de anacardos, que además nos ayuda a bajar el colesterol porque es rico en grasas insaturadas, lo cual yo os animo a que os hagáis salsas y que incorporeis el anacardos en vuestras vidas. ¡Suscríbete al canal!